Te arrancaría la piel solo por verte reír Me compraré un jaguar para pasear junto a ti Necesito todo el tiempo de mi vida para hacerte el amor Si este tiempo no me alcanza seguiré la encarnación Oh my love, mi dulce castigo amargo Oh my love, pídeme algo más para estar cerca de ti Drogame con tus besos hasta alucinar Yo morderé tu cuello por la eternidad Cuando estemos estanciados viajaremos dentro de un espiral Tus caprichos son espinas en mi lengua que no puedo arrancar Oh my love, un delito inhumidante Oh my love, ¿qué quieres de mí? Distrocciones que calman en un saciable canto Paraíso arrogante, tortura media Amorcito de lujo con besos intoxicantes Es un mal necesario Tenerse así Solo por verte reír Y estar muy cerca de ti Solo por verte reír Y estar muy cerca de ti Tu capricho, tu deseo, tu consentimiento Todo lo que tú anhelas para ti En el momento para estar cerca de tu cuerpo Y tener tu sonrisa Dime lo que tú quieras Dime lo que tú necesitas Dime lo que tú necesitas Dime lo que tú necesitas